Saludos y buenas tardes Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y a las 5 y 3 de la tarde comenzamos nuestro programa siempre recordándoles que estamos en nuestro deber periodístico atendiendo las informaciones que podemos traer nuevas o el análisis sobre lo que está pasando en Puerto Rico que me parece que es mucho porque hay fogones prendidos por cualquier esquina. Esta mañana no pude estar con ustedes, estaba en un evento que resultó ser interesantísimo de cómo los esfuerzos de contenido, de productos de contenido desde el periodismo, los que estamos desarrollando periodistas como la compañera Michelle Cantrow, el compañero José Maldonado en el Boricua, News is my business y la gran, vamos a decir, joven que está haciendo caricatura y haciendo sátira desde la sátira social y política Rangui de la nada. Estuvimos presentando lo que nos parece es importante para que las marcas sigan promocionándose, auspiciando el proyecto periodístico de contenido noticioso. Bien interesante, buenas preguntas, un esfuerzo que hacemos en conjunto para que entendamos y puedan entender las marcas, que es desde el periodismo la mejor exposición que pueden tener para manejar y multiplicar sus productos en términos de lo importante que es mantener sus productos y marcas en los esfuerzos de credibilidad, de profundidad y sobre todo que se habla de lo más importante que es el derecho que tiene el país a saber. Toda la diversidad desde la sátira que es para hacernos reír incluso a través de nuestras propias miserias, la información de negocios y la información desde la denuncia y la profundidad e investigación, hasta todo lo que tiene Eiboricoa, que son esfuerzos de contenido múltiples. Así es que buena actividad y le agradezco a todos los que estuvieron pendientes cuando esta mañana hice el live, haciendo la salvedad que no iba a estar a las 11 de la mañana. Por ahí está Rafael Torres, Giovanni Soto, Ivón Padua, Luz Calderón. Tenemos mucho que hablar, excelente, bonita radio, dice Lisa Marí, gracias Lisa, Edméndez, Rita Guzmán, siempre por ahí. Luis J. Rivera Pérez dice 15 mil sin luz. Yo creo que definitivamente en estos días de lo que hay que hablar y hay que insistir es lo que está pasando con el asunto de energía eléctrica, que se coloca como el fogón prendido más intenso a través de todos los que hay en el país para enfrentar una crisis al gobierno de Puerto Rico. Vamos a empezar hablando no solamente de lo que sigue pasando. No hay día en que no nos levantemos, en que no tengamos alguna exposición con las redes sociales, si tenemos luz en algunos casos, en otros, si tenemos la capacidad de haber cargado los celulares, aunque no tengamos luz, en que nos encontremos con el mensaje de las diferentes comunidades, las personas de a pie, estableciendo que no tienen servicio de energía por unas horas, que no lo tienen hace 15 horas. Hace dos horas vi el mensaje de un grupo de diálisis en el área oeste de Puerto Rico que tuvo que cerrar y no pudieron proveerle el servicio médico de diálisis a los pacientes porque no tenían servicio de energía. Si esto se coloca como la crisis más profunda que tiene el gobierno de Puerto Rico, y no olvidemos que es una crisis para el gobierno, porque fue el gobierno y la Junta de Control Fiscal quienes decidieron que iban a privatizar el servicio de, por un lado, la administración, distribución y la transmisión de energía eléctrica. Así que no es posible que digamos que esta crisis no es del gobierno de Puerto Rico porque es el gobierno de Puerto Rico el que tiene que venir a proveer el servicio a los residentes del país, a los puertorriqueños y a todas aquellas personas que han hecho de Puerto Rico su espacio para vivir y han hecho una patria del país su patria. Y de hecho, aquí me detengo para siempre decir que nuestra diáspora no solamente está en Bonitas Radio, está súper pendiente, sobre todo en Bonitas Radio porque aquí le hablamos a la diáspora puertorriqueña y queremos que la conversación sea en dos vías. Saber lo que están pasando ellos allá en cualquier parte del mundo y saber desde ellos lo que está ocurriendo en su país porque ellos desde donde quiera que estén hacen patria puertorriqueña. Así que en ese sentido, gracias a todos los que están por ahí. Dice Maduro Clayboni que está agotada. Yo no solamente estoy clara en que la gente está agotada, es que se nota el hartazgo, se nota la frustración, se nota la incapacidad de poder tener un día detrás de otro que no tengamos que hablar necesariamente de lo mismo. Pero hoy el gobernador de Puerto Rico, como dice José Rodríguez, sacó pecho. Será un aguaje, José Rodríguez, vamos a hablar sobre eso. Se acabó el picheo y el cacheo con Luma, dice Rafael Torres. Aide dice que el gobernador tildó la marcha como politiquería. Así es, y vamos a hablar de eso porque me parece que las palabras del gobernador son importantísimas para analizar. Decidió, mientras parece que decidió cambiar. Claro, alguien se lo dijo porque no se ha distinguido por tomar decisiones. Bueno, y aquí es que yo creo que viene definitivamente lo más importante para hacer análisis de lo que dijo el gobernador. El gobernador dice, cuando lo intervienen colegas periodistas en la reunión que planificó la cumbre que planificó FEMA con alcaldes del país. Yo he colocado en las redes de Bonita, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, las imágenes que se producen desde la propia fortaleza, las imágenes que enviaron con un comunicado de prensa los oficiales de prensa, las personas que se encargan de esa estrategia en la fortaleza, que produjeron de esa actividad. Los periodistas hablan con el gobernador afuera, pero el gobernador y su equipo de trabajo envían información de lo que está pasando adentro, porque es parte de la estrategia, como yo le he llamado y en tantas ocasiones Brenda Reyes Tomasini lo ha analizado, es la estrategia COI. No pasa nada si no lo nombras. Si no lo nombras, no pasa nada. Así es que no nombran lo que verdaderamente pasó en esa reunión. Y si usted analiza las fotos, usted se da cuenta que el gobernador está solo en una reunión de alcaldes, hay 44 alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Solo en una mesa y alrededor de esa mesa sombra. Usted puede ver, por ejemplo, a la alcaldesa de Vega Alta, que es una alcaldesa del Partido Nuevo Progresista. Yo no sé si el cansancio de los oficiales de comunicaciones del gobierno de Puerto Rico, si es un problema de que ya no encuentran qué más hacer, los hace cometer errores fundamentales y básicos en la comunicación política. Si usted sabe que usted tiene a un gobernador que le están pidiendo la renuncia, que le están diciendo cancele el contrato de Luma, que manifiesta uno y otro sector, sectores laborales, obviamente los sectores políticos partidistas que manejan desde la oposición, por ejemplo, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, con diferentes denuncias puntuales con relación al asunto de energía. En el caso del Partido Popular sabemos que allí, supuestamente desde la legislatura, están haciendo un intento por revisar el contrato. Yo no entiendo, honestamente. No se supone que el contrato fue a la legislatura y allí lo aprobaron. Pues ahora el Partido Popular dice que su oposición al contrato la tienen que ver aquí otra vez en la legislatura. Pero todos esos elementos que inciden en la vida pública, en la vida política del país, están repitiendo lo mismo independientemente de la estrategia que utilicen. El gobernador tiene que cancelar el contrato de Luma. Y en algunos casos, desde los sectores, obviamente, no partidistas necesariamente, pero los sectores sociales que se han colocado en defensa de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, los sindicatos, por ejemplo, en el caso de los sectores que defienden más allá de una controversia, como es la privatización de los bienes de dominio público, en este caso servicio esencial como es la energía eléctrica, esos piden más allá y piden la renuncia del gobernador. Hay múltiples memes. Entonces, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra en la fortaleza de llevar al gobernador a una actividad con alcaldes? Volvemos, hay 40 y pico de alcaldes del Partido No Progresista. Y el gobernador se vea solo, solo, parecía, mire, si tuviéramos la oportunidad en estos días, no tenemos la oportunidad de pasar las imágenes, pero mañana tenemos, mañana tenemos a alguien que me va a apoyar técnicamente y vamos a poder traer las imágenes. Las caras de los alcaldes, ahí estaba el alcalde Eduardo O'Neill de Guaynabo, del Partido No Progresista. Ahí estaba el alcalde de San Sebastián, del Partido No Progresista, de frente. Y yo quiero que ustedes vayan a esa foto y vean las caras. Las caras valían un millón de dólares. Quien estaba hablando era el gobernador. Eso denota una vez más o que no hay nadie que pueda medir la estrategia. Ojo, que el otro día me topo con la descripción de Caridad Pierluisi en su perfil de Twitter y dice que es un especialista en comunicaciones. Y mucha gente dice que quien manda en el país es Caridad Pierluisi. ¿Dónde está la estrategia de comunicación? ¿Cómo van a poner al gobernador, que todo el mundo sabe, que se va quedando solo? ¿Cómo lo van a poder a jugar voleibol mientras la gente no tenía energía? Por un lado, en el hospital auxilio mutuo, que sabemos que también tuvieron un problema con sus generadores, pero el sistema de energía no funcionó. En las múltiples residencias de nuestra gente y el gobernador sale solo y cuando sale de la actividad, que era con alcaldes, obviamente, de los dos partidos que ganaron, todo el mundo, mire, hay gente, primero que yo no vi a Ramón Luis Rivera, que quizás el alcalde que más se le ha pegado al gobernador en situaciones difíciles, en esta, ¿ustedes lo han visto? No, no lo hemos visto para nada. Cuando lo sacan de esa actividad, habla con los periodistas. Y lo primero que le dice a los periodistas es que él le está perdiendo la paciencia con Luma. Cuando uno escucha al gobernador decir que está perdiendo la paciencia, también está en el muro de Bonita y en todas nuestras redes, Twitter, en Facebook. Uno escucha a un gobernador tratando de sacar carácter. Y ojo, también los estrategas del gobernador tienen que tener cuidado cuando lo ponen a tratar de sacar carácter. Porque se diluye, se diluye y es forzado esa expresión. Porque el gobernador hace una semana, hace cinco días, dijo que no tenía ningún problema con Luma. Y que el problema de los apagones, hace 24 horas, dijo Fermín Fontanes, que era que no había caverías que se solucionaban rápidamente porque es que trabajaban para resolverlas bien. Y ese es un ayudante del gobernador de Puerto Rico. Es la persona que dirige las alianzas público-privadas, el que se paró con Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, a decir que este era el proyecto y este era el contrato que iba a sacar a Puerto Rico de la crisis de energía eléctrica que tenía. Y hemos visto como Luma ha aceptado incluso que tiene problemas de mantenimiento. Entonces, ¿dónde está la coherencia del gobierno representando físicamente escenarios, imágenes, con lo que dice que el portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Río, dijo en medio de la convención del Partido Nuevo Progresista, vacía, fíjense cómo los imaginarios siguen, siguen viéndose vacíos desde el punto de vista de la alegada colectividad que según ellos arrasa en el 2024. Y todo lo que vemos aquí, porque ya no se le escapa a nadie una imagen, bueno, no se le escapa a nadie y no se le escapa a ellos reproducirlas a pesar de que son malas para ellos. Todo eso se ve vacío, no hay gente. Están siempre los presuntos implicados, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, el Corazón del Rollo, y algunos empleados públicos que siguen siendo Corazón del Rollo, que son los que dan cara. Ahí está Adil Rosa, no he visto a Mabel Cabeza por ningún lado. Interesante, no vi a Elía Fernando Sánchez Sifonte, por lo menos en las imágenes que he tenido acceso de diferentes maneras, no lo vi en la convención. Y en ese sentido, cuando usted pone y coloca todo eso en el análisis, se da cuenta que el gobernador puede intentar gritar para querer establecer que tiene carácter en contra del UMA, pero la realidad es que todo lo que ha dicho antes lo desmiente. Que todo lo que ha podido producir como discurso desde la gobernación desmiente eso de que tiene realmente una preocupación legítima con lo que está pasando con el servicio de energía eléctrica. Yo creo que lo más interesante de lo que está pasando con este tema es que el gobernador ha perdido incluso hasta sus adeptos, hasta aquella gente que siempre le hacían bulto y que estaban con él y que decían, oiga, Ramón Luis Rivera no es una persona de fuera del círculo más íntimo del gobernador. Fue el presidente del comité de transición del Partido Nuevo Progresista en el 2020. Y no aparece por ningún lado. Por eso es que yo digo, como diría doña María Encontri, le huyen como el diablo a la cruz. Porque ahora el que se pegue políticamente al gobernador tiene serios problemas. ¿Cómo lo van a defender? Pero fíjense que Garme Los Ríos lo intentó. Ahora más o menos está cambiando el discurso y se montó en el discurso del carácter del gobernador. Es verdad lo que dice el gobernador. Dijo esta mañana. O esta tarde, más o menos, después que salió el gobernador con sus palabras. Hay que darle un ultimátum a Luma. ¿A quién le van a dar un ultimátum? ¿Cómo le van a dar un ultimátum? Pero si el gobernador, por un lado dice que perdió la paciencia y que esto va a tener consecuencias, y por un lado dice, pero no podemos cancelar el contrato. Entonces, la coherencia en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Están improvisando? Acabo de leer igualmente una nota. Un muro de Twitter de Orlando Pargas nuevamente. Diciendo, lo dije desde el día uno, no lo quería decir. Lo dije que iban a resbalar tanto hasta que se iban a escocotar en el asunto de energía eléctrica. Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Voy a algunos comentarios de ustedes. El problema de Célinez Borges, déjenme ver porque van a las millas. Ustedes van a las millas y Eduardo, el PPD callado, viendo cómo el PDP se destruye cuando son lo mismo. Pero ellos apuestan al nieto de Hernández Colón, imagínate tú. Mirta Díaz, pero igual se le ve la costura de teatro y falsedad. Claro, el problema es lo forzado, lo forzado que está la estrategia. Porque usted no puede pasarse un año y medio diciendo que el contrato es bueno y que no pasa nada. Usted no puede tener un jefe de la administración de las alianzas públicas o privadas como Fermín Fontanes, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de ese contrato. Y en 24 horas de que Fermín Fontanes dijera, aquí no hay ningún problema, todas las veces que me dicen que hay incumplimiento, decidimos que no lo hay. Y el gobernador, que es el jefe de este, dice ahora que está molesto. Pero ahora vamos a ese desfase entre lo que dice un jefe de agencia del nivel de Fermín Fontanes con el gobernador versus lo que también se contradice a mi juicio el gobernador en ese mensaje. Fíjense que él dice que esto va a tener consecuencias. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Han perdido mi apoyo y eso tiene consecuencias. He estado en comunicación con la alta gerencia de las compañías matrices del UMA. Ha sido comunicación telefónica hasta el momento para pedir que se cambie el plan de ejecución, que mejore el desempeño del UMA, particularmente en el área de las interrupciones mayores y de duración de esas interrupciones. He sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera de esos cambios. Pero gobernador, si el problema es que lo que ha ocurrido cuando usted ha insistido en que todo está bien y que el problema de esto es la politiquería y aquellos que le quieren hacer daño a su administración, ahora el discurso de los troles en las redes sociales es que esos son los comunistas periodistas izquierdosos. Ese es el discurso de Guerra Fría. Entonces, a eso se une el gobernador que dice que lo que él le está pidiendo a Cuanta, recordemos que el consorcio es Cuanta y las diferentes empresas que tiene, incluida Luma, en ese consorcio, le está pidiendo a esos jefes de Wayne Stainsby que se sienten y hagan cambios. ¿Pero cambios de qué? De personas. Que Wayne Stainsby no va a estar. Si el problema no es que Wayne Stainsby no le haya querido o le haya faltado el respeto, ese es otro problema a los periodistas por no hablar español. El problema es que no tienen respuesta cuando se le pregunta perdón, ¿qué está pasando con el servicio de energía que hay interrupciones todos los días en todos los lugares en el país? ¿Qué está pasando? Que hay un hospital que tiene serios problemas y que el propio departamento de salud, y esto es información que trajimos de una persona con conocimiento de lo que está pasando en el departamento, ya fue a buscar la posibilidad de instalar almacenamiento y producción de energía renovable porque no confían en Luma, después de lo que pasó en Centro Médico, y hay dinero de FEMA para hacer esos cambios. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo único importante es que cambien a los directivos de Luma. Miren, aquí pueden venir cuatro Mario Hurtados nuevamente, y va a seguir insistiendo en que él no quiere hablar español, o que el problema es que los periodistas le hacen preguntas que ellos no van a contestar. Aquí pueden cambiar a Wendt Stainsby y va a venir otra persona con la misma incapacidad de comunicar el plan de trabajo que tienen. Pero es que además de la incapacidad de comunicación, finalmente también es que no tienen una estructura sólida para trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica con esa infraestructura porque no la conocen. Y aquí se va a presentar la famosa politización desde el punto de vista partidista de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque una de las cosas que me dicen es que el director ejecutivo, Josué Colón, de la Autoridad de Energía Eléctrica, recuerden que él está todavía ahí, y está porque todavía la autoridad retiene el proyecto de generación de energía. Y una de las cosas que me dicen que está pasando adentro es que Josué Colón retuvo a todos los miembros del Partido Nuevo Progresista, entre ellos los hijos de legisladoras como Mitalia Padilla y otros, allí en la autoridad. Y que ese es el forcejeo ahora entre las diferentes facciones del Partido Nuevo Progresista. Porque saben que el conflicto le puede costar las elecciones no solamente a la gobernación, a los alcaldes que son los que le huyen como el diablo a la cruz al photo opportunity con el gobernador. El gobernador se retrató hoy con un alcalde. Y con un alcalde que se dice que lo están investigando los federales. El alcalde de San Germán. Perdón. El alcalde de... Sí, de San Germán. Un alcalde. Entonces, pasamos todo el tiempo mirando cuáles son las respuestas del gobernador a esta crisis y nos tenemos que entonces ir a que esas respuestas no solamente no les satisfacen a la gente de a pie que está levantando los fogones prendidos en los diferentes lugares. Yo creo que el asunto de energía es tan crítico para este gobierno que no hay una persona una independientemente de los troles. Los troles son un fenómeno que se ejecutan desde una estrategia particular y son personas que están reclutadas para eso. Y es un fenómeno que existe no solamente en el Partido Nuevo Progresista a nivel de partidos políticos en Puerto Rico y en el mundo entero. Disociar, pero también traer información desde la demagogia y la propaganda son... Es el desarrollo de contenidos falsos para incidir en la comunicación y en la información que usted está recibiendo bona fide. Pero más allá de eso, también el problema del Partido Nuevo Progresista es que esos siempre van a existir y están ahí muchos o pocos. Yo creo que comparado con lo que pasó en el Riqui Renuncia, estos son pocos. O sea que hay que ver hasta dónde están teniendo capacidad para reclutar porque ya vimos y hemos analizado incluso por las imágenes lo que pasó en la convención. No fue gente vacía a pesar de lo que diga Carmelo Río. Y esa crisis a ese punto mantiene hoy a la fortaleza tratando de ver cómo saca los pies del plato pero mucho me temo que es casi imposible. Y ahí entonces se dispara lo que son obviamente los mecanismos de presión de los diferentes sectores para atender una denuncia que la colocan en la cancelación del contrato la exigencia es la cancelación del contrato por un lado y por otro lado las voces de la renuncia. A mí me parece que los demográficos aquí son desde los más jóvenes hasta los más viejos. Puerto Rico sigue siendo una sociedad envejecida el demográfico ustedes saben que las personas de 60 años o más exceden en 50% que muchas de las personas que han salido del país y han salido a buscar oportunidades en otras partes del mundo sobre todo en Estados Unidos son los más jóvenes son las personas que terminan la universidad etcétera y ese demográfico cuando usted lo mira en las diferentes convocatorias que se han hecho salen tanto de esas personas de edad avanzada o de esas personas 50 plus que están en posiciones de convocar pero las imágenes son de gente joven igualmente. Yo acabo de ver una convocatoria que están haciendo los Amigos del Mar y ¿quiénes son los Amigos del Mar? No olvidemos que aquí también los diferentes fuegones prendidos del país se han dado por lo menos en el último año en los últimos dos años alrededor de muchas controversias como son lo que está pasando con los recursos naturales etcétera etcétera y cuando una vez quienes se organizan los Amigos del Mar por ejemplo no solamente son personas jóvenes profesionales incluidos abogados y abogadas que están haciendo un trabajo alrededor de la defensa de las defensas de las comunidades con relación a los recursos naturales y cuando usted ve que hay una comunidad y hay una gente joven que está sembrando la tierra en el país que se organizan alrededor de lo que el documental ha definido serán las dueñas de la tierra con todo con todo lo que implica y las dificultades que tienen para manejar las tierras que o alquilan al departamento de agricultura o han heredado de sus padres sus abuelos etcétera con todas esas complicaciones ahí están la gente joven sembrando la tierra produciendo sobre todo víveres orgánicos desde la nueva tecnología que se utiliza para sembrar etcétera etcétera y los ve desde la profesionalización de la defensa de los recursos naturales como son abogados que van a los tribunales en defensa de las comunidades como son biólogos jóvenes que tienen trabajos alrededor de la ciencia y también tienen organizaciones y participan de organizaciones como los amigos del mar que le dan talleres a las comunidades de cómo aprender a defender y sobre todo a vigilar y a cuidar el entorno natural donde estamos usted tiene que decir aquí hay más que partido independentista partido popular y victoria ciudadana porque interesantemente lo que también pasó hoy es que el discurso del partido no progresista es el mismo discurso de Proyecto Dignidad parecería escuchar a Tomás Rivera Chatz cuando escuchamos a Joan Rodríguez Bebe lo mismo el discurso del miedo el discurso de por ahí vienen los comunistas de nos van a pegar fuego que eso también lo repiten en las redes sociales han querido incluso demonizar desde el punto de vista y hace tiempo es variado a veces lo colocan ahí cuando obviamente hacen un trabajo desde el periodismo que trae información de lo que está ocurriendo en los diferentes sectores demonizan incluso a los medios tradicionales porque están trayendo la información de esas convocatorias y como se están reuniendo los cacerolazos empezaron hace cuatro días desde el pasado domingo tres días empezaron a convocar cacerolazos allí en el lugar que se denominó desde el Riqui Renuncia Calle Resistencia importante claro importantísimo ¿por qué? porque fíjense que están ubicando la lucha desde el punto de vista de lo que quieren denunciar en el mismo lugar en que se culminó aquello que se denominó Riqui Renuncia para solicitarle al gobernador entonces Ricardo Rosselló Nevares que renunciaran por todo lo que estaba pasando en el país diferente a perder el servicio de energía en ese momento no se iba a la luz como se va ahora importante en el análisis fíjense que a Ricardo Rosselló Nevares lo sacó del país todo lo que pasó de alguna manera en el huracán María y lo que fue encrechendo en el hartazgo de la gente huracán María dos mil seiscientos cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco personas muertas y un poco más todo lo que pasó en el manejo desde el gobierno con el huracán María que definitivamente se enredó con la corrupción y terminó en el telegram chat pero no se iba a la luz y el tema obligado de todos los días no era hay seis mil hay siete mil hay doscientos mil hay un apagón casi general yo escuché hoy a una persona también de ex director de la autoridad de energía eléctrica funcionario decir que el comentario entre los jubilados de la autoridad de energía eléctrica que son la gente con no solamente la sapienza el conocimiento que son los que desarrollaron ese proyecto de energía eléctrica nos quieren apagar el país y cuando usted sigue escuchando eso en funcionarios que usted pensaría pues no se van a meter en eso no gente que gente que salió del retiro a decir que estaban preocupados porque el problema de Luma es que no tiene la expertise aparentemente para manejar el sistema como está pues definitivamente yo creo que esta es la crisis más profunda que tiene el gobierno de Pedro Piel Luisi que tiene unas distancias no solamente fundamentales con lo que pasó en el rique y renuncia pero que se centran y se encuentran en los mismos escenarios y en ese sentido debemos ir ahora a quien más está convocando y que están diciendo voy a comentar de ustedes las feministas no se quitan cuando Dios mío cada vez que voy a decir algo de ustedes por ahí viene alguien y bueno y seguimos en campamento resistencia Norma no puedo no puedo leer exactamente lo que dice irónicamente Rodríguez Bebe es independentista José Rodríguez yo eso lo pongo definitivamente en entredicho cuando yo escucho a Rodríguez Bebe aunque obviamente ahí hay contradicciones fundamentales sabemos que en nuestra historia política también hemos tenido personas allegadas a la independencia como fue el propio Pedro Alviso Campos que tenían unos fundamentos y hasta cierto punto fundamentalistas perdonando las redundancias con relación al catolicismo pero yo lo pongo en entredicho por sobre todo por la demagogia y la manipulación Rodríguez Bebe que no que uno no la escucha una no la escucha conversando una no la escucha teniendo una entrevista relajada con alguien que no sea de su misma línea de derecha de su misma línea de mirar el mundo exclusivamente desde las diferencias de la sexualidad y por ejemplo ¿dónde estamos viendo a Johan Rodríguez Bebe y a la gente de Proyecto Dignidad hablando de lo que está pasando en el país con relación al asunto de energía eléctrica? Una línea inmediatamente vienen al asunto de que es que hay unos comunistas que nos quieren ocupar ustedes saben lo que es que Rodríguez Bebe ha dicho que las personas que están convocando a esta marcha son personas que viven en aire acondicionado fuera de Puerto Rico que son unos comunistas y unos separatistas oiga en el siglo XXI en el 2022 hablar de separatistas no es estamos hablando de Puerto Rico del mundo entero y eso ha colocado Rodríguez Bebe en su posición pública hoy ¿por qué? porque ese es el discurso del partido no progresista y ellos de alguna manera se encuentran porque tratan siempre de disociar con desinformación no profundizar en el asunto y solamente atraer la información o los conflictos que está viviendo el país desde el miedo desde el asunto más emocional de lo que despierta horror en la gente porque la gente ha vivido con el imaginario de que aquel que no piense como ellos piensan vive en la miseria y así sucesivamente podemos traer tantos y tantos ejemplos para sacar a Pierre Lusser dice Mary Fonseca va a tener que estar día y noche porque ese es caradura y no le importa lo que el pueblo diga esta situación de Luma ya no tiene salida es el final de Pierre Luis y dice José Dill bebé independentista de los de Franco en España claro su abuelo era franquista eso es cierto y ahí está la historia el problema de Luma es su arrogancia bendito ojalá fuera la arrogancia el problema es que yo creo que mienten que no hay tampoco una manera legítima de contestarle al país lo que está ocurriendo van entre unos y otros yo a veces pienso que no sé de quién es peor la estrategia si del gobierno de Puerto Rico o de Luma ustedes saben que una de las líneas que se utilizó recientemente para atacar por ejemplo a Victoria Ciudadana era que la persona que está hoy de portavoz de prensa Hugo Sorrentini era un miembro de Victoria Ciudadana hoy escuché honestamente desde la honestidad a un compañero periodista que lo había utilizado en otros momentos esa línea que no es otra cosa que la línea de desinformar de traer información y reutilizarla a su propia conveniencia decir que en efecto hizo una búsqueda aparentemente habló con gente de uno de personas de uno y otro movimiento y le confirmaron que ese joven lo único que había hecho era en algún momento decir que apoyaba el proyecto Victoria Ciudadana pero nunca trabajó con el proyecto nunca fue un miembro activo de ese colectivo así es como empiezan a repetir las mentiras para qué para que esa contradicción sea lo que utilice el otro para desbancar totalmente la denuncia que está haciendo el planteamiento que está haciendo y ahí es que insistimos en la utilización de mecanismos que se han usado per sécula seculorum históricamente para desinformar para no mantener a la gente informada correctamente si no es de Victoria Ciudadana pues no es de Victoria Ciudadana no se puede decir otra cosa y fue un compañero periodista y hoy pasaron dos cosas con relación al asunto de Luma que me parece importante esa del colega que hizo la aclaración desde el punto de vista de lo que había investigado o lo trajo como una información y la otra que precisamente tiene que ver con lo que Pedro Pierluisi utilizó como estrategia para tratar de manejar la crisis de Luma diciendo que estaba cansado que estaba que esto iba a tener consecuencias y que se iban a cambiar los directivos de Luma y que era parte de lo que él había dicho ya así me lo imagino dando puñitos en la mesa porque eso es la imagen que quieren traer del gobernador y fue que la colega Istra Pacheco periodista trajo la información desde una fuente que Luma que Luma lleva reunido con el gobernador desde las 3, 4 de la tarde quizás un poco antes porque la reunión con los alcaldes fue más temprano estaba reunido con el gobernador estaban reunidos por lo menos en Fortaleza el gobernador aparentemente no estuvo en una parte de la reunión se integró pero su equipo de trabajo estaba reunido porque esto había que salir de alguna manera y que mañana van a dar una conferencia de prensa o el propio jueves y déjenme buscar específicamente lo que dijo la colega porque lo trajimos porque nos pareció importante para discutir con ustedes con relación a la estrategia que está siguiendo el gobernador dice la colega Luma va a convocar a una conferencia de prensa mañana en la que anunciará cambios en su alta gerencia me indica una fuente con conocimiento de lo que está pasando hace como una hora inició una reunión en la fortaleza y parece que allí llegaron a ese acuerdo esto fue a las 11 y media de la mañana que de hecho cuando veo este mensaje entonces trato de buscar información y me dicen la fuente si el gobernador no estaba presente necesariamente en esa reunión pero se integró porque obviamente ahí estaba su grupo de trabajo entre ellas la secretaria de la gobernación Noelia García Valdale yo coloqué un mensaje precisamente en Twitter que decía el periodismo siempre se entera porque una de las cosas interesantes que pasan en todas estas controversias y sobre todo en el momento de las diferentes fugones prendidos que vivimos es que el periodismo tiene la capacidad porque a eso nos dedicamos nos dedicamos a buscar información nos dedicamos a descubrir lo que otros quieren que no se sepa y siempre en todos los espacios de trabajo hay gente con honestidad independientemente de que sean parte de la estructura política hay gente con disposición con frustración y disposición sobre todo de darle información a los periodistas para que salga para que se dilucide para que ustedes tengan más información de lo que está pasando y obviamente confío plenamente en el criterio de la compañera Itra Pacheco es una de esas periodistas que mantiene un nivel de credibilidad y de control de la información desde el punto de vista de cómo la articula y la trae porque es importante porque decía un lema de una cooperativa de seguros de vida jamás se me olvida Cosby imagínate si no nos tuvieran ustedes se imaginan no que no haya un periodismo potente un periodismo asertivo un periodismo contestatario que pueda hacer las preguntas y ustedes tengan información que pueda tener fuentes de información que les diga lo que está pasando que nos diga y que nosotros podamos reproducirla sobre todo en estos momentos de crisis porque cuando no pasa nada que es chévere no pasa nada pero en los momentos de crisis lo más importante imagínense que no hubiera habido una garganta profunda en el contexto de Watergate que no hubiera habido alguien que mirara los crímenes de guerra desde afuera y pudiera establecer ese crimen se cometió y el periodismo se enteró y el periodismo así lo reprodujo en sus diferentes redes la compañera Istra Pacheco y ahí vemos la base y el fundamento de la estrategia con lo que creo que me parece es equivocado no tener una coherencia de esa estrategia porque puede hacer Luma lo que quiera pero el gobernador sigue viéndose solo en esta controversia ¿dónde está la comisionada residente? ¿qué hizo campaña con el gobernador para ser comisionada residente? nadie se le quiere pegar al gobernador y yo me imagino que la compañera Brenda Reyes Tomasini va a traer mucha información ya hablamos y mañana esperamos poder grabar el programa porque de los de la del análisis de la comunicación política es súper importante todo lo que está ocurriendo sobre todo porque el país se espera que los diferentes que convocan se reúnan en la calle Resistencia el próximo jueves y a las 5 y 48 tengo que decir gracias por recordármelo y siempre tengo alguien que me dice que hoy que Palos Noticias como siempre está siendo auspiciado por la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz gracias siempre por apoyar nuestro proyecto periodístico la comisionada reincidente sigue de luna de miel perdón arriba la prensa limpia y transparente que no se deja contaminar dice Gladys gracias Gladys por eso Mayita no sabe hablar inglés dice la doctora Minerva Quiñones a Noelia donde la guardaron allí en Fortaleza está tratando de manejar esta crisis me dicen que está tratando de participar y fíjense que ahí vuelve a haber otra crisis sobre todo de credibilidad sabemos que la secretaria de la gobernación tiene a su hermana y a su cuñado trabajando en Luma y eso huele pinta mal se representa mal cuando usted está tratando de defender a alguien que el país le está diciendo esto no funciona Iraida y está corralado que se agarra de poder con los necios mientras su gobierno hace aguas y se hunde dice Arrican me imagino que hablarán del gobernador en Vieques estaba dando la cara estaba dando cara a la corrupción que se arrima a mi pueblo quien ah no Elia García si estaba en Vieques cierto los alcaldes tienen que proveer transportación a sus ciudadanos especialmente a la montaña dice Rafael Torres las riendas de la fortaleza las hermanas real y eso sigue siendo una crisis yo no lo vi no lo escuché estoy tratando de buscarlo pero no lo he encontrado me dicen que el personaje de Jorge Pabón de Molusco Jorge Pabón hizo una intervención con un programa de radio tradicional donde estaban entrevistando a Fermín Fontanes y creo que incluso le dijo politiquero al periodo al personaje a la persona que lo estaba entrevistando que es de los mañaneros así que esto se pone interesante cada vez más en términos de quienes convocan además de los partidos políticos que sabemos para el mi jueves amigos del mar pero también convoca residente calle 13 que es el que parece que levanta más odio y más violencia en los troles pero por ejemplo una Cani García que esos son los que dice Joan Rodríguez Pepe que se van fuera de Puerto Rico y que son separatistas etcétera miren son figuras que las hemos visto en otros momentos haciendo crítica Cani García muy presente con relación a todos los temas de la diversidad de la violencia contra las mujeres la homofobia etcétera todo eso que sigue siendo importante para quién para una población joven que quiere seguir viviendo en este país para una comunidad de jóvenes que está estudiando que quiere terminar y quiere ejercer en Puerto Rico lo que estudia cada vez mayor y hablábamos de lo que convocó en un momento dado Bad Bunny cuando comenzó su gira en Puerto Rico hizo una convocatoria a la crítica del gobierno de Turdo con relación a Luma fíjense que ahí es que empieza a generarse una discusión mucho más intensa de lo que está pasando en Puerto Rico y todos están pasando todos estamos pasando con relación al servicio de energía esa convocatoria alguien decía también uno de de los de las personas que comenta en las redes que la diferencia que tiene este momento a aquel momento de Ricky Renuncia era que el movimiento estadista o las personas allegadas al partido nuevo progresista estaban de parte del Ricky Renuncia favorecían por todo lo que había pasado dentro de la colectividad etcétera etcétera yo no estoy tan segura que hoy esos elementos no estén ahí por otras razones porque aquí y lo hemos hablado antes jóvenes viejos niños niñas comerciantes trabajadores de a pie gente que trabaja en sus propios oficios pequeños comerciantes todo el mundo está sufriendo los efectos de la inestabilidad del sistema eléctrico todos algo tan sencillo como es que te vayas para la playa un domingo regreses a las 4 de la tarde y no tienes luz ni agua usted puede pensar que pero eso es bien sencillo pues sí pero eso le pasa repetidamente y está en la casa un domingo y lo único que quiere hacer es ver televisión y no puede porque no tiene servicio de energía y no tiene capacidad para tener planta eléctrica y la crítica de otra persona en las redes también era un comerciante que en el momento de la del huracán María hacia el 2018 gastaba por algunos problemas que podía tener el sistema 200 y 400 dólares en diésel en menos de 6 meses se estaba gastando 1200 dólares o sea la vida se encarició de momento y la carencia no es solamente económica es de la calidad de vida de todos los días es de la cotidianidad es pasar trabajo y eso no solamente le pasa a los pobres como alguna gente quisiera que pues porque parte también del discurso es que eres pobre porque te da la gana porque tú podrías tener todas las oportunidades así no es tan sencillo pero ese discurso sobre todo del proyecto neoliberal viene de ahí viene de esa idea que pues nosotros estamos bien el problema es que yo no sé yo no estoy tan segura que esos que tienen poder adquisitivo hoy estén diciendo que están tan bien porque si hay una inestabilidad en el sistema como tan básica como el sistema de energía ¿para dónde va el desarrollo económico? ¿qué ustedes se creen que está pasando con la gente de la ley 20 y 22 que están aquí haciendo negocios y que obviamente los privilegiaron en algún momento con los decretos? esa gente también está pasando el mismo la misma crisis a de otra manera definitivamente uno la pasa más uno la pasa menos pero no tener un sistema estable valga la redundancia conlleva esa otra inestabilidad que no te deja poner el país a producir y que haya un plan de desarrollo económico que funcione así que yo creo que definitivamente el tema de la energía eléctrica es la crisis en este momento para el partido de gobierno para el gobierno de Pedro Piel Luisi y que hacia el jueves veremos cómo se van a dar los elementos allí hoy está el cacerolazo encendido allí anoche estuvo igualmente el domingo se allegaron y ha ido increciendo hoy más gente que ayer etcétera ese increciendo es lo que le debe preocupar al gobierno de Puerto Rico que la gente insista y produzca el movimiento hacia ¿sabes qué? no podemos más es como dicen los diferentes movimientos hay uno que dice somos más y no tenemos miedo hay que ver hasta dónde llega ese esa posición política que también puede ser muy personal ya les dije el asunto fíjense que nos quedamos definitivamente en el asunto de la energía eléctrica la estrategia del gobierno también está está haciendo sacar un poco a los jefes de agencia no se veía la secretaria de la familia y hoy se vio en una tonta reunión con una fundación sin fines de lucro que hace esfuerzos con el departamento de la familia hasta eso están tratando de sacar para ver cómo llenan de mensajes positivos a mí me parece que no les está dando resultados que todo lo contrario que se ve sacaron hasta la gente de ética lo que tenían debajo de la alfombra en ética están sacando los casos las resoluciones hoy hubo otra resolución en un caso de dorado y en otro caso de toda baja de empleados públicos aparentemente utilizando la propiedad pública para su beneficio etcétera o sea están tratando de ver y hoy también hay una nota que me parece que es más importante y que puede abonar a la crisis del gobierno de Pedro Piel Luisi y es el hecho de que el exalcalde de Cataño Félix el cano delgado en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico le llaman pusieron eso cine 10 que quiere decir que mire que la sentencia del cano delgado no se va a ver hasta nuevo aviso y eso es por lo en la nevera según nuestra experiencia cubriendo el tribunal federal es la sentencia de que el cano delgado no ha terminado de cooperar porque a usted cuando terminan de cooperar es que lo sentencia ahora para adentro ya acabamos contigo pero eso quiere decir que el cano delgado que anda por ahí como si tal cosa a saber a quien ha grabado en los últimos días en los últimos meses en el último año porque eso puede ser negativo para Pedro Piel Luis y el gobierno del partido no progresista y obviamente otros elementos partidistas que pueda haber interceptado en el camino de su cooperación porque estamos hablando de que otra vez la corrupción puede volver a salir desde la esfera federal con más acusaciones y ahí sí que les digo yo ahí está pendiente el caso de María Milagro Charbonnier que no van a ser buenas noticias para nadie así que ese puede ser otro elemento que hay que vigilarlo yo me voy son las 5 y 59 de la tarde recuerden que mañana volvemos a las 8 de la mañana en noticias con café importante a las 8 de la mañana habrá noticias que tengamos que analizar habrá información que queremos traer yo quiero traer una información pero tengo que esperar un poco pero voy a traer una información mañana de lo que está pasando en Aguadilla porque me parece que hay unos vínculos de los contratistas de Aguadilla que están ahí desde el inversionismo político igualmente y ese asunto de Aguadilla y la construcción sobre la cueva golondrina hay que traerlo porque ahí está el departamento de recursos naturales que no ha hecho nada para detener lo que supuestamente le dijo que tenía que hacer el contratista que era destruir lo que construyó ilegalmente sobre la cueva golondrina y esos son los fogones prendidos que hemos visto que no desaparecen del país nosotros nos vamos recuerden estamos en bonitasradio.net allí usted puede donar a través de Paypal tarjetas de crédito que está nuestro esfuerzo de buscar auspiciadores y marcas que quieran compartir con Bonitas Radio la experiencia de reproducir y de dar a conocer sus productos en los esfuerzos periodísticos pueden llamar y comunicarse con mferrer at bonitasradio.net que es nuestra directora de ventas y mercadeo siempre pueden donar fundación periodismo siglo XXI a través de su ATH móvil fundación periodismo XXI y enviar cheques o hilos postales a nombre de la fundación PMB 284 PO Box 19 4000 San Juan Puerto Rico 00919 guión 4000 gracias a todos y a todas los que han estado con nosotros mañana es otro día recordemos siempre estamos aquí para traer información y análisis desde el periodismo hasta mañana y que descansen de la fundación de la fundación